les voy a explicar con este tono de verde porque es más clarito y se puede ver mucho mejor cada paso utilizaré una agujeta 2.5 milímetros de grosor hago un nudo bien reforzado y 10 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 y 10 que queden así bien sueltas ahora voy a pasar a la segunda cadena pero por la parte de atrás de cada una de ellas es que voy a estar tejiendo hago punto deslizado en la siguiente medio punto tomo lazada medio punto alto tomo la azada en la siguiente punto alto tomo lazada en la siguiente punto alto en la siguiente punto alto así tomo lazada en la siguiente cadenita hago medio punto alto ahí está en la siguiente medio punto y acá en la última cadenita punto deslizado ahora como voy a tejer en modo espejo es decir lo que yo hice acá lo tengo que estar haciendo de este lado para poder girar voy a hacer una y dos cadenas y en este mismo punto pago punto deslizado acá voy a colocar un marcador para poder identificar ahí en el siguiente punto medio punto tomo lazada medio punto alto tomo lazada en el siguiente un punto alto como te puedes dar cuenta lo puedes dar cuenta los puntos que están de este lado lo estoy repitiendo pero de este lado ahí está punto alto en el siguiente punto alto ahí está luego de los tres puntos altos tomo lazada y en el siguiente medio punto alto ahí en el que sigue medio punto y en el último punto acá punto deslizado así es como se ve como ya va tomando la forma de una aguja ahora hago una cadena y voy a pasar a este punto que hay aquí y hago punto deslizado acá si quiero puedo poner un marcador también para identificar que aquí tengo un espacio de cadenita y ahora voy a pasar al punto que sigue y hago medio punto en el siguiente medio punto desde ahí hago una y dos cadena voy a pasar a la segunda cadena y hago punto deslizado en ese mismo espacio hago medio punto en el siguiente uno en el siguiente y dos medio punto ahora uno y dos cadenas paso a la segunda cadenita punto deslizado y en ese mismo punto mira aquí medio punto así ahora hago uno en el siguiente dos dos cadenas en la segunda cadenita punto deslizado entonces aquí en el mismo espacio medio punto hago uno y dos medio punto punto al llegar aquí donde está el marcador al llegar aquí donde está el marcador voy a buscar aquel espacio de la dos cadenitas aquí y hago medio punto luego una y dos cadenas paso a la segunda cadena y hago punto deslizado en el mismo espacio medio punto ahora de este lado voy a hacer lo mismo que hice acá voy a tejer 1 2 y 3 medio punto ahí está una y dos cadenas paso a la segunda cadena y hago punto deslizado hago medio punto listo ahora hago uno en el siguiente dos medio punto una y dos cadenas y en la segunda cadenita hago punto deslizado en el mismo espacio medio punto luego uno en el siguiente dos medio punto uno en el siguiente dos medio punto uno y dos cadenas en la cadenita número dos punto deslizado en el mismo espacio medio punto y acá ya para finalizar hago uno y dos medio punto acá donde está el marcado lo voy a retirar y ahí hay un espacio de cadena voy a hacer medio punto y medio punto luego hago uno en el siguiente medio punto aquí hay un medio punto acá donde estaba el espacio de cadena donde estaba el marcador y ahí voy a hacer medio punto y listo así es como queda esta bonita hoja tejida a crochet acá voy a cortar la hebra de hilo así y aseguro muy bien con una aguja lanera ahí está y lo aseguro y listo aquí puedo cortar las hebras sobrantes y listo bien entonces así es como se ve la hoja ya completada como esta debo de tejer tres te expliqué cómo se hace con este tono pero ya yo la he realizado en este tono de verde miren qué bonito se ven aquí están he realizado tres ahí está y a una de ellas le dejé el hilo un poco largo porque lo que vamos a hacer es unirlas de esta manera así ahí está la voy a colocar de esta manera y la voy a coser también tú la puedes pegar con algún pegamento que tengas que sea bastante seguro yo lo voy a coser porque siento que va a quedar mucho mucho más seguro entonces voy a colocar de la manera en que la voy a coser las tres juntas y con la aguja lanera simplemente voy a deslizar así que mantengan la forma que quiero ahí está nuevamente y listo bien que queden bien aseguradas y que no se vayan a soltar ahí está voy a hacer lo siguiente hago un anillo mágico y en él voy a estar haciendo una cadena y seis medio punto uno uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis voy a ajustar hablando la hebra más corta y cierro ese anillo mágico con punto deslizado así esto yo lo voy a hacer tres veces voy a dejar la hebra larga porque lo que voy a hacer es coser aquí así con la aguja lanera lo que voy a hacer es que voy a coser aquí en el centro ahí está ahí la voy a acomodar luego voy a pasar la otra la verdad es que este es un adorno navideño que queda muy pero muy bonito y que lo puedes utilizar ya sea para decorar el árbol para colocar en una corona que tú quieras hacer navideña tiene muchas utilidades se lo puede colocar en un centro de mesa en un tapete también tejido a crochet quedaría muy pero muy bonito ok voy a colocar la otra acá o aquí si aquí queda un poco más arriba así ahí y lo voy a asegurar muy bien para que no se vaya a soltar una vez finalizado así es como se ve este adorno navideño el cual puedes utilizar para decorar tu árbol de navidad una corona navideña un centro de mesa o en la decoración que vayas a hacer en tu casa como puedes ver acá he realizado en este tono de verde para que así puedas ver cómo se ve y acá si lo vas a colocar en el árbol de navidad puedes tejer una tirita de cadenas aquí yo he hecho 15 cadenas para poder colocar en el árbol de navidad o si lo vas a pegar pues lo dejas así así que nada si este vídeo te ha gustado nos vemos en el siguiente y ya saben esto fue un crochet conmigo bye